población. Hoy estamos aquí para presentar el proyecto de ley, la ruta ecoturística en la Reserva Biológica de Sama. Es una franja inmensa donde podemos aprovechar estos espacios turísticos y también parajes que el departamento tiene y sobre todo en estas zonas, por ejemplo, Pino Sud. Podemos ver carterillas, a este lado Erquis, varias zonas que podríamos aprovechar que son importantes, pero además los espacios turísticos como los chorros de Marquiri, los chorros de Jurina, el cañón de Pilaya, las dunas de Arena, las lagunas de Taxara, tenemos el camino al Inca. Mire, trabajando en esto tenemos 3 a 4 días donde el turista podría aprovechar a lo máximo. Hoy en día los hidrocarburos han disminuido bastante, más del 40% que son ingresos al departamento, cuando el turismo genera mucho más, genera por lo menos 30 dólares a 70 dólares al día. En Bolivia son más de 800 millones de dólares que genera el turismo y nosotros no estamos enfocándonos a este espacio que son tan importantes y que nos brinda la naturaleza que Dios ha regalado a nuestro departamento. Entonces, lo hemos denominado la ruta ecoturística en la Reserva Biológica de Sama. ¿Contempla algún presupuesto el proyecto de ley? Dentro del proyecto hemos planteado que el Ejecutivo determine dentro también de la dirección de turismo que esté inmerso, incluido en el presupuesto que tiene la gobernación en la dirección. Yo creo que es importante generar también alianzas públicos privadas porque este proyecto va a trabajarse directamente con la comunidad, el turismo comunitario rural y esto va a ayudar a que pueda avanzarse en ya cuidar estos espacios. No sé si ustedes han ido, por ejemplo, a los chorros de Marquiri. No existe desde la entrada un guía turístico. Usted llega al espacio turístico, no tiene una caseta o espacios de venta de artesanía, de comidas. Entonces, si nosotros aprovechamos esto, vamos a tener recursos no solamente para la comunidad sino para el departamento. Si hacemos una ruta desde Méndez hasta Pino Sud, son los caminos del Inca dos, tres días. Saben que los recursos que vendrían para el departamento. La ruta del vino es un emprendimiento privado, pero ¿cómo genera economía la ruta del vino? ¿En qué etapa se encuentra este proyecto? ¿Cuándo podría ser aprobado? Estamos en la etapa de socialización. Por eso hemos invitado a la prensa para que ustedes conozcan y además que la población conozca, porque hemos pasado varias notas a diferentes instituciones y espacios para que puedan comenzar a socializar este proyecto. Yo creo que en unos 10 a 20 días va a estar ya presentada oficialmente este proyecto. primer concurso nacional de bandas organizado por la unidad educativa nacional Eustaquio Méndez denominado licenciado Oscar Montes Barzón. Este 18 de agosto desfile de teas y retreta en la plaza principal Luis de Fuentes y Vargas desde las 7 pm con todas las bandas participantes del evento. Y el sábado 19 de agosto en el velódromo de la Villa Olímpica concurso nacional de bandas desde las 9 de la mañana. Categorías inicial, primaria, liceos, departamental y nacional. Se vivirá una fiesta musical y una verdadera batalla de bandas. No te lo pierdas. Este 18 y 19 de agosto Tarija se diste de gala con el primer concurso nacional de bandas. Nacional Eustaquio Méndez denominado licenciado Oscar Montes Barzón. Invita el gobierno autónomo departamental de Tarija. ¿Quieres una fiesta de cumpleaños realmente inolvidable? No busques más. Con su coproducciones tienes la solución. Contamos con un ambiente amplio totalmente equipado con sillas, sillitas, mesitas, cocina y refrigerador. Y para la diversión de los niños, diferentes juegos, futbolín, mesa de hockey, ping pong, salón de belleza, tableros de pintar, tiro penal y mucho más. Además, el show de los payasos más divertidos, magia y servicio de filmación. Hacemos que el cumpleaños de tu hijo sea inolvidable. Contamos con diferentes paquetes, contratos y reservas al 7824-7788. Estamos ubicados en Avenida San Bernardo, media cuadra de la Avenida Circunvalación.